Hola mis amigos, soy José Antonio Quintana. Quiero por este medio invitarlos a una recaudación de fondo que estamos organizando varios amigos en favor del director de cine cubano Lilo Vilaplana para la realización de su cortometraje La Casa Vacía. El cortometraje La Casa Vacía es el segundo proyecto de una saga de cortometrajes que comenzó con el cortometraje La Muerte del Gato. El proyecto La Muerte del Gato tuvo un gran impacto entre nosotros por el crudo realismo del cubano de a pie que Lilo Vilaplana plasmó en el guión de este cortometraje. Creo que hoy es el momento oportuno para expresarle al mundo mediante el cine cuál es la verdadera Cuba. Los atropellos, la maldad, la mentira, la falta de libertad, la doble moral y la falsedad de una dictadura corrupta que ahora un papa y un presidente norteamericano quieren hacerle impune. Esta saga de cortometrajes son un proyecto sin fines de lucro. Su esencia es documentar, transmitir y plasmar por toda la red de internet y redes sociales tanto en festivales de cine, esta parte de la historia triste que nos tocó vivir. Apoyemos todos a hacer realidad tan buena causa que quiere desarrollar Lilo Vilaplana. Exhorto a todos los partidos políticos, tantos del exilio como los opositores al régimen dentro de la isla que se unan a nosotros. Siempre tengan presente que la indiferencia de los buenos hace irreversible el éxito del mal. Mis amigos, los esperamos este próximo 27 de septiembre en el Centro Comunitario de West Miami a las 5 y 30 pm. Además, a todos los amigos que estén en otra parte del mundo que deseen apoyar estos proyectos, debajo de este video les dejo un enlace para que hagan su contribución. Gracias. Que ya no encuentras ninguna solución que no sea la de huir. Gracias. 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 Gracias.